Quise que Jairo se quedara con nosotros en esta parte del programa porque quería compartir con él una entrevista que le hicimos al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez quien estuvo de visita en la redacción de NTN24 de alguna manera quería mostrar la solidaridad con el canal por la censura que nuestra señal sufrió en Venezuela por supuesto no quería perder la oportunidad de conversar con él sobre varios temas hablamos de Venezuela, de las redes sociales, de las elecciones en Colombia, de su candidatura al Senado esta fue nuestra conversación con él Presidente, ya que lo tengo aquí quisiera poder hablar de varias cosas en primera instancia me gustaría preguntar su opinión en relación a lo que le ocurrió a NTN24 en Venezuela y la censura de este canal muy grave, eso es lo que hace la tiranía la tiranía lo que hace es cerrar los espacios libres cerrar la señal de canales como NTN24 uno puede discutir con la prensa tener posiciones diferentes a las que oriente un medio pero la libertad hay que respetarla mi solidaridad con ustedes gracias presidente por otro lado, no puedo odiar el tema de Venezuela porque en Venezuela llueve y parece que fuese culpa del expresidente Uribe si, ahora cuando entraba aquí me dijeron que que le iba a responder al señor Diosdado que hoy me insultó pero mire, no vale la pena que yo entre en un cruce de agravios con él de pítetos, miremos la situación de Venezuela de la hermana patria venezolana los hermanos Castro el difunto Chávez, Maduro, Diosdado lo que han hecho es incitar al odio de clases quebraron la economía arruinaron industrias, la agricultura y después quebraron los trabajadores los trabajadores de Venezuela también están arruinados el año pasado la inflación fue del 56 el incremento del salario aún no efectivo del 10 tienen las tiendas de Venezuela desabastecidas hombre con los anaqueles y la estantería vacía pero ¿por qué? porque han acabado con la economía es un país sin abastecimiento pero las cárceles las están llenando de disidentes y Dania ¿por qué apoyo yo el grito democrático de Venezuela? hoy por Venezuela, mañana por nosotros esa tiranía de Venezuela ha protegido al Castro Chavismo esa tiranía lo que ha hecho es proteger al terrorismo colombiano a nosotros nos obliga la hermandad con Venezuela la carta democrática la carta democrática dice que todo país tiene que preservar su democracia y hacerla respetar afuera Venezuela la pisotea y los gobiernos del continente con excepciones como Panamá y Canadá son muy débiles yo siento mucha tristeza por la debilidad del gobierno de Colombia que por temor a la FARC no apoya el grito democrático de Venezuela mire Dania, los jóvenes no recuerdan esto los gobiernos de la región y el gobierno de Colombia exigieron que Pinochet abriera una salida para que llegara la democracia nuevamente a Chile exigieron que se anularan las últimas elecciones de Fujimori que hubiera una nueva que en efecto se llevó a cabo y eligió al presidente Toledo pero les da miedo a los hermanos Castro les da miedo de Maduro y al gobierno colombiano le da miedo qué vergüenza y mientras tanto el maltrato al hermano pueblo de Venezuela no crea la dictadura de Venezuela que insultándome va a lograr que los ciudadanos de Venezuela que están en la calle regresen, abandonen la calle toda nuestra solidaridad con el grito democrático del pueblo de Venezuela presidente, las redes sociales las redes sociales donde usted se ha convertido prácticamente en un fenómeno es decir, hay una cantidad de gente que le sigue y las redes sociales parecieran ser para los venezolanos además hoy una salida estupenda de comunicación ahí tienen los hermanos venezolanos un gran apoyo yo invito a todos los que actuamos en las redes sociales a que apoyemos el grito democrático de Venezuela y también tengo que decir esto con tristeza el esfuerzo que no hagan los venezolanos nadie lo hace por ellos hay mucha cobardía en el continente les encanta, les encanta ser cobarde frente a los hermanos Castro le tienen miedo a Maduro, a Dios dado entonces cuando el continente con voces excepcionales la del gobierno de Panamá, la de Canadá la de Alan García es presidente del Perú cuando el continente con voces excepcionales no hace cumplir la carta democrática permite que esta tiranía de Venezuela la viole que pisotee al pueblo de Venezuela es al pueblo de Venezuela al que le queda la conquista de su futuro democrático pero hemos muchos que apoyamos el grito democrático de Venezuela hoy por Venezuela, mañana por nosotros porque en Colombia corremos el riesgo de que llegue el Castro chavismo y a eso nos opondremos Hablemos de las elecciones del próximo domingo digamos marca un hito que un expresidente se lance al Senado eso llama la atención y mucha gente se pregunta por qué usted lo hizo y Dania, yo fui presidente en dos ocasiones por generosidad de mis compatriotas hubo avances faltantes también cometí errores que humildemente reconozco el país avanzó en seguridad, hoy retrocede avanzó en inversión, hoy hay duda frente a la inversión avanzó en política social, hoy estancada yo veía hoy las imágenes de Buenaventura pero en Bogotá no es sino ir a los barrios del sur para ver cómo la drogadicción, el microtráfico, las bandas criminales ya imponen fronteras invisibles hay que trabajar por la patria para que no siga este retroceso para que Colombia pueda avanzar que sea un país seguro con valores democráticos con un crecimiento de la economía ojalá del 6-7% con una gran inversión con una gran política social en mi gobierno por ejemplo pasamos de 900 mil estudiantes universitarios y de tecnología a un millón 700 mil hoy proponemos otro paso universidad y tecnología para todos presencial o virtual aprovechando esa gran revolución que es la cuarta generación de las comunicaciones inalámbricas y ya que me pregunte este por elecciones recuerdo mi partido es el centro democrático no la uno y pido a los ciudadanos que me puedan apoyar todo el apoyo a nuestro centro democrático ¿Qué significa o qué le ofrece usted a los colombianos desde esa curul en el Senado en el Congreso? Por ejemplo en seguridad un control político no debates espectaculares rimbombantes sino que mis compañeros y yo estemos oyendo en diálogo con los colombianos sus quejas de seguridad que hoy el gobierno quiere anular quiere tapar quiere desconocer y exigir a los gobiernos a las fuerzas armadas a la fiscalía que Colombia recupere la seguridad por ejemplo en inversión que el país no afecte condiciones para que podamos tener tasas de inversión del 30% del PIB apoyar al empresario honesto en el campo apoyar al campesino al mediano y al grande a los honestos este gobierno ha creado muchas dudas a los empresarios del campo en un país que tiene la posibilidad de contribuir a ese gran aumento de la oferta de alimentos que necesita el mundo en política social hombre si yo estuviera en el Congreso exigiría que en Buenaventura no solamente tuvieran militarización sino que para enfrentar con una alternativa ese problema las bandas juveniles tener todo el día de colegio para los niños no jornada parcial dos alimentos diarios en nuestro gobierno avanzamos pasamos de 127 días con un alimento a 180 días hoy hay que avanzar mucho más trabajar por todo eso y Dania rechazar la mermelada esa mermelada que tanta corrupción como así es sorprendente este gobierno le ha entregado aproximadamente 1.600 millones de dólares a la corrupción política eso es una vergüenza los jóvenes que me acompañan en la lista del Centro Democrático las mujeres tienen un compromiso política con transparencia presidente muchísimas gracias por estar con nosotros por la visita por todo y por lo que nos ha dicho muchas gracias que en las redes sociales ayudemos para que los compatriotas los hermanos de Venezuela puedan seguir por las redes ANTN 24 muchas gracias